escape el templo maldito es un juego tienta la suerte donde tendremos que entrar en un templo y salir antes de que se cierre parece sencillo pero los dados son un poco traicioneros fijaos para jugar a este escapa colocamos la casilla inicial que es esta loseta gris en el centro de la mesa y luego cada jugador colocará su mipple aquí cuando se ponen de pie pero para que los veáis bien lo he puesto tumbado y luego tenemos que poner un par de losetas más a los lados que conforman el primer la primera sección del templo descubierto está ahí está el resto de losetas se mezclan y se cogen cuatro y se mezclan con esta haciendo un mazo pequeñito de cinco que es la loseta de salida y se colocan esas cinco mezcladas es decir esta estará entre las cinco últimas se colocan debajo por supuesto el objetivo es encontrar la salida y salir con el mayor número de tesoros posibles por último colocamos aquí la caja de gemas que son estas esmeraldas así verdes colocando un número de ellas igual al bueno igual no funciona el número de jugadores en el manual hay una tablita que nos dice por ejemplo con cuatro jugadores serían 14 y además se colocan dos más fuera de la caja cada jugador tendrá además del mipple de su color una ficha para recordar qué colores y cinco dados en estos dados encontramos los siguientes las siguientes caras la cara de explorador en verde que tiene dos caras el dado de seis es la única que está repetida luego una cara de llave una cara de antorcha una cara de máscara negra y una cara de máscara dorada estas son las opciones que tenemos en los cinco dados todos los jugadores tendrán los mismos el juego en tiempo real no hay turnos lo hacemos continuamente mientras dure una banda sonora que en el manual nos dice de dónde descargarla que es una musiquita que dura diez minutos ojo no vale poner un contador de diez minutos porque la música habrá un par de interrupciones que luego os comento y es necesario tenerlas y cómo funciona esto pues desde que decimos ya y ponemos la música que tiene un pequeño prólogo cuando empieza digamos la entrada que se oye la palabra escapa entonces los jugadores simplemente ya lo loco irán lanzando los dados esto es un juego ojo que muy dado para para tramposos porque nadie va a controlar los dados de los demás pero lógicamente somos todos mayorcitos los dados podemos quedarnos los que queramos relanzar los que queramos excepto las máscaras negras estas máscaras se quedan en principio bloqueadas y así podemos tirar hasta que usemos los dados para algo concreto y para que podemos usar los dados pues básicamente para movernos por estas zonas o para explorar zonas nuevas básicamente para entrar en una zona necesitamos tener como resultado de la tirada los iconos que aparecen en el borde rojo es decir yo quiero entrar aquí necesito una llave azul y un explorador verde si quiero moverme aquí dos exploradores verdes con esta tirada por ejemplo podría repito no hay turnos es libremente moverme a cualquiera de las dos por ejemplo aquí cuando llegamos a una loseta si hay tesoro ahora hablamos de eso podemos intentarlo y si no podemos seguir por supuesto relanzaríamos los datos otra opción es ampliar es decir seguir explorando y ampliar el templo para ello hay que sacar dos exploradores verdes como veis aquí es decir podría tirar los negros repito se quedan bloqueados tengo dos exploradores verdes puedo coger una nueva loseta y colocarlas cuando colocamos una loseta nueva las escaleras tiene que ser por el sitio donde salgamos claro obviamente tendría que haber decidido por donde moverme primero pero sólo la colocó si quiero moverme aquí tengo que lanzar y tener un explorador y una antorcha bueno y qué pasa con los dados negros pues se pueden desbloquear cuando obtenemos la máscara dorada por cada máscara dorada podemos quitar hasta dos dados negros dos máscaras negras y volver a lanzarlos es decir yo hago esta tirada tengo estos dos bloqueados pues ahora ya puedo volver a tirar los cinco fijaos que ahora se me vuelve a bloquear uno si hay varios exploradores en la misma loseta podemos ayudarnos y si yo tengo una máscara dorada que no uso por ejemplo porque no tengo bloqueadas puedo dársela a otro no darle el dado pero otorgarle la máscara dorada a otro jugador que tenga bloqueados para quitar hasta dos eso si no puedo repartir si hay dos exploradores conmigo no puedo usar esto para una máscara para cada uno es todo el mismo bueno pues básicamente esto es todo no es no es mucho más nos vamos moviendo cuando llegamos a una zona que tiene gemas tenemos que activar las para poder colocarlas cómo funciona pues cuando estoy aquí por ejemplo si consigo cuatro llaves por ejemplo lanzó esta llave me la quedo sigo lanzando otra llave este se queda bloqueado vuelvo a lanzar vuelvo a lanzar repito que no hay turnos puedo lanzar todas las veces que quiera esta máscara me permite lanzar este otra llave y otra ya verá que tengo cuatro llaves pues activo esta gema pues cojo una y la colocó aquí si estoy por ejemplo aquí puedo hacerlo pero fijaos 4 7 y 10 como consigo 7 o 10 si tengo 5 dados pues si hay más jugadores conmigo podemos colaborar y ponernos de acuerdo a ir lanzando hasta que tengamos todas una vez que activamos una es decir si entre dos jugadores conseguimos siete llaves ponemos aquí dos gemas no podemos activar ya las demás es decir una vez que se activa una las demás ya no se pueden activar y para qué sirve esto pues nos va vaciando esta cajita de gemas de aquí que ahora veréis para qué sirve un detalle más antes de llegar a eso tenemos aquí dos gemas fuera que es dos veces en toda la partida y consensuado con todos los jugadores si tenemos muchas muchos dados con máscaras bloqueadas podemos decidir entre todos meter una de estas gemas en la caja para volver a relanzar todas las caras negras de todos los jugadores repito podemos hacerlo dos veces y es consensuado y añade una gema más aquí y porque añade una gema más porque al final después de movernos llegaremos por supuesto en otra en otro lado pero llegaremos a encontrar la salida del templo para salir del templo necesitamos individualmente aquellas y que no nos podemos ayudar cada jugador para salir necesita sacar una llave por cada gema que quede aquí fijaos todas las que hay esto nos obligará a ir activando para que queden pocas por ejemplo si al final quedase así para salir cada jugador necesita dos gemas más una siempre es más una que está aquí es decir tres si fuese así pues serían cuatro necesitaríamos cuatro llaves vamos lanzando si alguien consigue las llaves necesarias sale del templo y está fuera cuando sale del templo como ya no necesita los dados puede entregarle físicamente un dado a otro jugador que esté dentro y simplemente pues se siguen lanzando ese jugador lanzará un dado más y no tiene nada más decir que el juego os decía antes que la banda sonora tiene dos interrupciones a lo largo de la partida una primera interrupción que es un gong y termina con un portazo y luego hay una segunda interrupción que son dos gongs y termina también con un portazo desde que sale el gong o los dos gongs tenemos que ir corriendo lanzando los dados de vuelta a la casilla inicial cuando los que no están fuera claro cuando llegamos aquí podemos seguir moviéndonos si después se da el portazo porque hay un hueco entre el gong y el portazo si después se da el portazo no pasa nada una vez que llegamos al gong podemos ya volver a movernos donde queramos si ya estamos fuera cuando se da el portazo seguimos jugando si alguien no llega al centro cuando se da el portazo pierde un dado para siempre y con la con la segunda interrupción lo mismo son dos gongs hay que llegar aquí y luego ya escaparse si alguien no llega aquí pues pierde otro dado y poquito más si algún jugador se queda dentro se acaba la banda sonora al final hay un tercer gong y se oye cómo se derrumba el templo si al menos un jugador está dentro todos perdemos la partida si todos hemos conseguido salir habremos ganado preparados para entrar en este templo maldito escape